Muchas gracias, diputada presidenta. Hoy quiero referirme a la triste vivencia que hemos tenido los costarricenses al haber perdido en nuestro país un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Me preocupa que Costa Rica perdiera esta silla y quisiera resaltar algunos elementos, pero empiezo con dos razones fundamentales. La primera es que con frecuencia cuando hablamos de algunos temas de la política del gobierno y comentamos la política económica o hablamos de la política en infraestructura o de la política social, lo que nos dicen es que el señor presidente de la República es una persona con una gran experiencia en el campo de la política internacional. Y eso lo reconocemos. Por eso nos preocupa que precisamente en un área en la que hay una fortaleza académica y de trayectoria del señor presidente de la República, Costa Rica obtenga un resultado que es desastroso para la historia de nuestro país, como es perder una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Porque si ese es el área que precisamente conoce y mejor maneja al presidente de la República, ¿qué podemos esperar en campos en los que él, como cualquier otra persona que no domina todas las áreas del quehacer cotidiano de la vida nacional, va a tener que intervenir? Pero si es en el área que precisamente es la fortaleza de su conocimiento y tenemos un resultado tan adverso, ¿qué puede esperar a Costa Rica en el futuro? Me preocupa también el encontrar una respuesta por parte de la Cancillería tan pobre y tan simplista como decir que fue la anterior administración la que se atrasó en iniciar un proceso para el convencimiento y la obtención de los votos. No puede ser que ya a estas alturas de la administración todavía se quiera responsabilizar al anterior gobierno de las cosas que se planifican y se hacen mal desde el 8 de mayo pasado. Y hoy también quiero recordarle a los costarricenses cómo la larga trayectoria para construir un prestigio internacional de Costa Rica ha llevado la huella del Partido Liberación Nacional. Fue don José Figueres quien después de liderar una revolución o hechos armados en 1948 decide disolver el ejército de Costa Rica. Es el único general que triunfa y disuelve su propio ejército y que le dice al mundo en el año de 1948 pueden haber naciones que no necesitan tener ejército. Pueden haber naciones en el contexto internacional que le pueden decir a sus vecinos no necesitamos un ejército para defendernos basta nuestro prestigio y credibilidad internacional para que podamos dedicar esas sumas que se gastan en armamento en soldados y en militares podemos destinarla para la educación y eso permite que Costa Rica tenga el salto al desarrollo que se vivió a partir de 1948 y que nos puso como un país diferente en el contexto mundial. Fue también el expresidente Luis Alberto Monge quien proclamó la neutralidad activa y perpetua cuando existían conflictos en Centroamérica diciendo que este país está ubicado en una zona de peligro en donde hay problemas militares en diferentes naciones pero nos mantenemos neutrales. Y ni qué decir del honor para Costa Rica de haber tenido a un presidente como fue Oscar Arias que logró sembrar un proceso de pacificación en Centroamérica que le valió ni más ni menos tener el reconocimiento internacional del premio Nobel de la Paz. No le tembló la mano al expresidente Arias Sánchez para que este pequeño país de poco más de cuatro millones de habitantes hoy en día, mucho menos en aquella época se enfrentara a las potencias y le planteara al presidente Reagan y al primer ministro y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética don Mikhail Gorbachev que era necesario promover un proceso de paz y que era liderado por una pequeña democracia pequeña en tamaño pero grande en prestigio y ese mérito que reconoció el mundo para el presidente Arias vino a consolidar esa imagen de Costa Rica como un país con un prestigio en el campo internacional que hoy casualmente ha sido cuestionado al perder un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y es que compañeras y compañeros estamos hablando del campo de los derechos humanos donde Costa Rica tiene credenciales y cartas para presentar de sobra que justifican y más que legitiman que nosotros podamos mantenernos en esa posición. El gobierno de la República hace pocos días hizo gala de que había votado para la permanencia de Venezuela en una importante posición en las Naciones Unidas y aquí lo estuvimos discutiendo pero nos preguntamos si cuando le dimos el voto a Venezuela le pedimos al gobierno de Venezuela que nos apoyara por encima de Bolivia de Paraguay y de El Salvador que resultaron los países que obtuvieron más votos que nuestro país se le pidió a Venezuela a cambio del apoyo que se le dio que también interviniera con los países en los cuales tiene influencia por su participación con el petróleo y con diferentes programas de ayuda a los países de su órbita para que nos ayudara y votara por Costa Rica probablemente caímos con un nivel de ingenuidad tal que dimos un voto sin pedir también lo que se estila en el mundo internacional y en el mundo diplomático que es el apoyo recíproco en las luchas y en las aspiraciones que tienen los países y ahí es donde me preocupa que podamos estar manejando la política exterior con ese nivel de ingenuidad en donde tengamos ese empirismo para manejarnos en el mundo internacional en donde Costa Rica precisamente si ha sobresalido en el pasado gracias a que hemos tenido ese prestigio y esa habilidad para poder desarrollarlo ustedes podrán decir hoy en día que o el gobierno podrá decir hoy en día que se empezó tarde con la organización y la solicitud de los votos pero a ningún costarricense le queda duda si un expresidente como Oscar Arias hubiera estado al frente del gobierno de la república con su prestigio internacional nunca habría sido tarde para llegar a pedir los votos y obtener una amplia mayoría y es ahí en donde entonces tenemos que cuestionar cuál es realmente la habilidad y el norte que se está teniendo con la política internacional de Costa Rica y digo esto porque hoy en día no es tan fácil de pensar que nosotros estamos aislados del mundo cada día el peso de la política internacional relacionada con otras áreas de la vida de la vida nacional se entrelazan de una manera más fuerte un éxito en la política internacional significa también un éxito en la política económica porque un país con prestigio y credibilidad en el campo internacional lo tiene en el campo económico de tal manera que no sólo estamos perdiendo nuestro prestigio en un área puramente de los derechos humanos sino en general del contexto de Costa Rica y de su imagen en el mundo y eso es algo muy triste por lo que hoy estamos viviendo y yo quisiera decirle a la cancillería y al gobierno de la república que si hoy la excusa es que se empezó tarde el proceso para pedir el apoyo la verdad es que también entonces debió la cancillería de haber hecho un análisis y una valoración de si era importante seguir adelante con un proceso si no lo estaba viendo con posibilidades y si la cancillería tenía reparos en cuanto al resultado que íbamos a tener hubiera sido mejor entonces una justificación y una explicación ante el mundo de que Costa Rica por razones determinadas no iba a aspirar al puesto del consejo de la comisión de derechos humanos porque iba a tener una propuesta diferente en la organización de las naciones unidas y no llegar a tener que pasar por la por la vergüenza de no poder obtener los votos frente a países que lamentablemente y lo digo con dolor como ciudadano del mundo que lamentablemente no pueden exhibir una carta de presentación en el campo de los derechos humanos como lo tiene Costa Rica pero quiero terminar esta exposición también diciendo que hay que tener cuidado de que no vayamos a perder el prestigio en el campo de los derechos humanos y hay áreas en las que estamos quedando en deuda y el gobierno de la república debe tomar una acción importante en el campo de los derechos humanos de las parejas del mismo sexo en el campo de la fertilización in vitro en donde hemos sido condenados por un tribunal internacional y en el campo de los derechos de las personas que se encuentran en el sistema penitenciario yo espero una actitud activa por parte del gobierno de la república en estas áreas para defender el prestigio de los derechos humanos de Costa Rica muchas gracias diputada presidenta de la república de la república de la república de la república Gracias.